Nos vamos ahora a exteriores, tenemos a Magdalena Correa pronta con más información desde el móvil. Adelante, Magui. Gracias, Vero. Hoy en la tardecita, a partir de las 19 horas, si no me equivoco, se lanza la segunda edición de los premios INJU. Por eso estamos, y a mi espalda ven, la fachada. Queremos conocer en detalle con el director de la institución, concretamente a qué rubros se está enfocando, se está apuntando, y sobre todo, cómo viene el interés también de los más jóvenes, ¿no? Cómo se pueden inscribir y demás. Obviamente, bueno, hoy largamos efectivamente la segunda edición de los premios INJU. Nuestro objetivo este año es ampliar los reconocimientos a jóvenes en todo el país, descentralizar también el alcance de la premiación. Vamos a estar premiando a jóvenes en seis categorías, deporte, cultura, emprendedurismo, innovación, medio ambiente, y bienestar animal este año que incorporamos esa nueva categoría. Vamos a estar premiando a nivel nacional y también en 14 departamentos del país. Invitamos en esta nueva edición, no solo al Parlamento y al INJU, como en el 2021, sino también a los gobiernos departamentales a sumarse a esta convocatoria, que tiene como un sentido reconocer y destacar el rol protagónico de los jóvenes en la agenda pública. Recordemos por dónde se pueden inscribir y hasta el primero de noviembre que tienen tiempo. Hoy, a las 5 de la tarde, hacemos el lanzamiento oficial con la presencia de la Vicepresidenta de la República y del Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, y a partir de esa hora, a partir de las 19, quedan abiertas en la página del INJU, INJU.gu.uy, la forma de postular que es directa, que el joven se pueda autopostular o pueda ser postulado por algún conocido familiar, referente social, etc. Y los invitamos a que se sumen. El año pasado recibimos 120 postulaciones. Este año, con este nuevo formato, sentimos que se van a multiplicar el interés de los jóvenes y aspiramos a poder ser desde el INJU un lugar para destacar y reconocer positivamente a los jóvenes porque creemos en ellos y creemos en el rol que tienen en el Uruguay. Felipe Polián, muchas gracias por este contacto. Ojalá muchos sean los jóvenes que se acerquen para esta segunda edición. Muchas gracias. Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes por la difusión. Bueno, compañeros, nosotros nos despedimos desde aquí con un intenso movimiento desde el 18 de julio. Siguen ustedes.